Adelante Holanda Dale, dale pa'lante De acuerdo, no avanzamos Sí Claro, es correcto Y lógico, soy un ciudadano Ok, ok, tú eres un ciudadano Entonces yo te reto ahora públicamente A que el día 14 Te lleve uno de los camarógrafos tuyos De ahí del programa Para que lo haga público Cuando tú vayas a hacer la votación Allá, cuando vayas a votar Si tú no apareces en el padrón De los, ¿cómo que se dice? De los locutores De la ALS Recuerda que dijiste Que va a ser un show ahí Si no aparece Ya yo aparecí Yo estoy en el padrón Me busqué ¿Cuál día fue que nos buscamos? Usted estaba investigándome eso Eso fue el pasado sábado Eso fue No, no, pero ya eso apareció Yo estoy ahí Y voy a votar Hay otro grupo que no aparece Sí Ahí hay lío Bueno, porque hagan ellos entonces Sus publicaciones Muchísimas gracias, mi gente Gracias a ti A cada quien que juegue su papel Sí, que saque la cabeza Y se defienda Bien, gracias hermano ¿Estamos bien usted? Bien Ajá, está bien David, le voy a quitar a la novia Un comunicador Mercena Díaz Oye, Carmito Su novia Ajá Se está comiendo el dulce Muchacho Se bebió la vena a las once Se fue Y todavía no he hecho la digestión Ahora No la digestión No la he hecho Me escuchan, viejitos Ey Oye, mi jovencito Oye lo que hay Agárrate Se apara los cinturones Te tengo una Dale Sectores afines En el PRM Quieren que No quieren convención Lo que quieren que haga un consenso Si hacen consenso Y no hay convención Que el PRM Se va a dividir En cincuenta pedazos Otra vez Pero el PRM Tiene que tener una cosa Habla del PRM o PRD PRM El PRM Tiene que tener una cosa La convención Si no El PRM Sin el presidente de la república No va para ningún lado Te lo digo Van a hacer una convención Y a unanimidad ¿Quién reúne condiciones en el PRM Para enfrentar al PLD O para enfrentar a fuerza del pueblo? No hay ahí dentro Nadie Nadie puso una locura ¿Qué Carolina? Carolina Carolina no es muy nueva Paliza ¿Y tú le vas a poner a Carolina O a Paliza Al agua A Lionel Fernández? Roberto Furcal Furcal Pero Roberto Furcal Es uno de los De los funcionarios De gobierno Que es más pesado Le cae a este país Hola Habla Habla Buena Buena David Buena José Hermano No ha empezado el año Y ya empezaron los problemas ¿Qué pasó? ¿Qué lío está Decirte? Se unieron al 4% Porque tú sabes que Ellos se beneficiaron De manera directa Con el aumento De sus sueldos Y sus condiciones de vida Pero la inversión En la educación La inversión en la educación Ha sido disparate Y ellos no han salido A protestar Por eso Te lo dijeron Por eso Aquí no había interés Ahí no había interés Para el pueblo Aquí las clases Comenzaron el día 2 De este mes Y aquí hay Omicron Más que en tu aparte Quizás Pero aquí Te dan un ki Que los muchachos Se lo llevan a la casa Y no me venga a mí Que después que todo el mundo Se enfermó En la vacación Y ahora La ADP no va Porque se le enfermaron La gente Eso es político Claro Lo que es de política De por medio Por eso Por eso Hicimos hacer el análisis De entrada La ADP del PLD Y entonces Fulcala del PRM No tienen al país Por delante Tanto Fulcala Es un fallido Y la ADP también Pasen buena tarde Gracias Me dicen desde Virginia Que están entregando Computadoras ¿A dónde? ¿A quién? En República Dominicana No, en Virginia En Virginia Entregando computadoras Para clases Virtuales Pero eso fue lo que Yo te dije a ti ahorita Que yo quiero que la ADP Me diga a mí ¿Dónde están las debilidades Para iniciar el año escolar? No es que me digan a mí Que los profesores Están llenos de COVID Porque aquí está todo el mundo Lleno de COVID Usted lo que tiene que decirme a mí ¿Cuáles son las razones Que tiene la ADP Para decirte Que los planteles educativos De este país No están en condiciones Para impartir clases Ahora mismo? Hola No solamente Que el COVID No están en condiciones En todo el mundo Gracias Sube la voz Adelante Habla duro A las personas Que no se han vacunado Que se vacunen Para que pueda llegar A la edad de F La grande ¿Y qué ha pasado Con Austria de la Rosa De salud pública El pasado ¿Qué ha pasado Con ese caso? ¿Con quién? Con la señora Austria de la Rosa Eso estaba yo pensando La semana pasada Cuando llegaron Los nuevos incumbentes A salud pública No encontraron nada ¿Que lo llevó todo? No, no Todo estaba a pedir De boca ¿Cómo a pedir de boca? Porque parece que ellos No leyeron las auditorías Y todas las denuncias Que se hicieron Que ellos encontraron Todo eso bien Ninguno ha salido A decir el robo ¿Qué pasó? Ajá Y entre bomberos Se van a pisar la manguera Ah, bueno